¿Usted ha escuchado hablar del mapa bioeléctrico humano? ¿Le llama la atención? ¿Sabe para qué sirve este estudio? ¿En qué consiste? ¿Cuánto tiempo puede durar este estudio? ¿Quiénes nos lo podemos hacer? ¿Está contraindicado con algunas edades, con el sexo? Todo eso lo vamos a conocer en tan solo minutos acá en Soluciones. Recuerden que su participación para nosotros es importante y es por ello que colocamos a su disposición nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram somos arroba solucionesgb. También pueden utilizar o enviar sus mensajes a través de mi cuenta en Twitter arroba achamolina-gb. El día de hoy estaremos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Bioeléctrico. Numeral Soluciones Bioeléctrico. Acompañen sus mensajes, sus preguntas, sus sugerencias a través de nuestras redes sociales con esta etiqueta numeral Soluciones Bioeléctrico. Ya regresamos. Mapa Bioeléctrico Humano, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy acá en Soluciones y para ello tenemos la especialista en esta materia pionera, además en el mapa bioeléctrico humano en nuestro país, Margarita Botero, médico cirujano especialista en medicina antienvejecimiento del Centro Médico Energía Vital Activa. Buenos días Margarita, bienvenida a Soluciones. Lenny, buenos días queridos televidentes, encantada nuevamente de estar en este programa. Nosotros encantados de tenerte acá, además para conocer sobre el mapa bioeléctrico humano. ¿Qué es el mapa bioeléctrico humano? Sí, esa palabra suena un poco extraña y antes de venir a la entrevista créeme que empecé a leer mucho para poder llegarle al público y para que podamos realmente entender un montón de conceptos que inclusive para uno como médico desde el punto de vista eléctrico no es fácil. La neurona del médico está organizada para la parte biológica y médica y le cuesta un poquitico lo que es ingeniería. Pero no es tan complicado. Lo importante es que el televidente y todos sepamos que gracias a Dios la tecnología de punta está al servicio de la humanidad, sobre todo en la parte de medicina. Ya es una gran ventaja poder saber qué tengo, qué vienen mis genes, qué enfermedades puedo tener y puedo empezar a trabajar de manera proactiva y preventiva. Porque es que eso es lo que hace la medicina de antienvejecimiento, hacer medicina proactiva y medicina preventiva. Es decir, visitar al médico cuando estamos sanos, no esperar a que estemos enfermos. Esa es la idea. Y precisamente con esta idea el mapa bioeléctrico humano viene no creado que realizándose hace poco, hace más o menos en la última década del siglo, científicos americanos, entre ellos el doctor Dan Brown y algunos rusos, empezaban a trabajar tecnología de punta y equipos que se basaban en la bioresonancia. Y ustedes dirán, ¿qué es bioresonancia? Acuérdense que bioquímicamente cada celulita de nosotros tiene voltaje. Los seres humanos somos seres totalmente eléctricos. Cada celulita tiene dentro de su núcleo unas partículas que tienen carga. Y cuando se van dividiendo y formando miles de células, que eso ocurre cada segundo, ese movimiento de velocidad de las células hace que se genere energía electromagnética. Y eso se hace a partir de ondas. Estos equipos que se empezaron a fabricar hace más o menos 10, 20 años, que por supuesto han evolucionado cada vez más, son capaces de captar esas ondas electromagnéticas y plasmarlas en un gráfico. Más o menos televidentes como cuando uno se hace un electrocardiograma para ver la función cardíaca o un encefalograma para ver la función cerebral o un electromiograma para ver cómo están funcionando los músculos. Entonces esas ondas se plasman en un papel, en un gráfico. Es decir que estas ondas electromagnéticas están en cada órgano de nuestro cuerpo, son transmitidas por cada órgano de nuestro cuerpo. Y es la energía que somos energía. Nosotros somos como unas pitas en el yárcel, para podernos mover cada celulita pequeñita que después forma un conglomerado para formar órganos, sistemas y tejidos, tienen que movilizarse con energía. Por eso cuando estamos muy fatigados por la tarde, ¿qué hacemos? Comemos carbohidrato porque no tenemos gasolina, necesitamos gasolina para poder seguir subiendo la cuesta. Entonces, esta tecnología a la vanguardia que se llama bioresonancia, hagan de cuenta además cuando el músico se parece mucho a la música, cuando el músico toca piano o cuando de pronto toca la guitarra, él sabe qué notas no están en el nivel armónico, entonces sabe qué le pasa a la cuerda de la guitarra o qué le pasa a la tecla del piano. Y trata de remediarlo, o sea, ¿qué vuelve a hacer? Armoniza para que el sonido suene bonito, suene armónico. ¿Y qué consiste el mapa? Es decir, ¿cómo se realiza este estudio? Es muy sencillo. El paciente es conectado a unos sensores tipo electrodos en sus muñecas, en sus pies, en su cabeza, se acuesta, aparte se duerme, se relaja durante una hora y media y va a estar conectado a un ordenador portátil. Este ordenador en su interior tiene un programa de electromedicina que va a captar la información que los sensores le envían de las ondas electromagnéticas de cada celulita, de cada órgano, de cada sistema de nuestro cuerpo. Y le va a decir al sensor qué encontró y si encontró alguna desarmonía en estas ondas, en algún punto de nuestro cuerpo, luego este ordenador que tiene todos los estándares específicos de cuáles deberían ser las ondas realmente electromagnéticas para cada pedacito del cuerpo, nos va a plasmar en un gráfico lo que encuentra. Y ese gráfico, vuelvo y le repito, como si fuera un electrocardiograma un electrocardiograma, es leído por el especialista. ¿Y qué le voy a brindar al paciente? La posibilidad de saber, oye, de pronto mi talón de Aquiles es osteoarticular, es osteomuscular, es cardiovascular, es cerebral, es problema a lo mejor de osteoporosis, para poder luego empezar un protocolo proactivo y preventivo que es el objetivo, la misión y la visión de la medicina ante envejecimiento. ¿Qué son ese tipo de patologías? O sea, son cardiovasculares y todas estas que nos han nombrado, las principales que pueden detectarse con este mapa bioeléctrico o hay otro tipo de patologías. Todas, por ejemplo, intoxicación por metales pesados, ¿cierto? Todos los seres humanos tenemos un rango permitido de metales pesados en nuestro cuerpo, porque nos hemos, pues, el ser humano se ha acostumbrado y nos hemos adaptado a la contaminación ambiental creada por nosotros mismos. Es decir, todos en algún momento hemos comido atún enlatado y el atuncito es un pez gigante que tiene una boca enorme que absorbe el mercurio que está en alta mar. Luego nosotros consumimos el pez y entonces nos contaminamos de mercurio. Entonces hay estándares de metales pesados o el aluminio, ¿saben? Cuando cocinaban en aquel antaño las abuelas, por lo menos en mi tierra, las otras eran todas de aluminio, todo eso está con nosotros. Entonces ese estándar, cuando pasa a ciertos niveles, produce intoxicaciones. Y estos equipos son capaces de informar que esos estándares están por encima para que hagamos detoxificaciones, por ejemplo, en metales pesados al paciente. Por ejemplo, el cáncer, doctora Margarita, que después es algo que preocupa tanto al venezolano, yo creo que a todo el mundo. ¿Con el mapa bioeléctrico se puede diagnosticar algunas células malignas en el cuerpo? Esa es una pregunta excelente, Leni. Hablemos un poquitico de esa parte. Todos tenemos un 30% genético, enfermedades autoinmunes, tipo artritis reumatoidea, cánceres en general y algunos que tienen un alto grado de consanguinidad. Por ejemplo, el cáncer de mama, que si lo sufrió mamá o abuela o tías, la probabilidad es más alta, ¿verdad? O cáncer de colon en los hombres como tal. Cuando nosotros trabajamos el mapa bioeléctrico, no te va a informar tienes cáncer o te va a dar cáncer. Pero sí da patrones, ¿verdad?, de conglomerados celulares o de comportamientos de pH a nivel celular que nos pueden decir que podemos tener cierta predisposición y que si le sumamos a ese 30% que tenemos en genética, tenemos que trabajar más duro, de manera proactiva y preventiva para que esa patología no se presente. Porque el caso de que tu mamá o la mía, que por ejemplo la mía es sobreviviente de cáncer de mama, no quiere decir que yo esté condenada a sufrirlo, porque es un 30%, pero si mi 70% que está en mis manos, que son los factores de hábitos de vida saludables, del cuidado, lo que hago en mi día a día, lo hago bien, muy probablemente 70 mayor que 30, probablemente no tenga la necesidad de presentar un cáncer de mama. ¿Y cuánto tiempo dura este estudio, doctora? El estudio dura una hora y media más o menos, porque he trabajado en tres equipos. Ahorita con más calma les voy a hablar un poquito de cada uno de ellos para que entiendan. Cada uno que hace, dura una hora y media, el paciente puede decir, mira, solamente me voy a hacer el metatrono, la bioresonancia, o me voy a hacer el equipo biocuántico, o me voy a hacer el hidroscopio, o me voy a hacer los tres. Entonces ya eso va a depender de lo que el paciente decía. Eso lo establecemos en una consulta previamente. ¿Y hay una preparación previa antes de realizarse el mapa bioléctrico? La preparación es llegar tranquilo al consultorio y con ganas de escuchar música clásica, acostarse a dormir, esperar los resultados. ¿Nos hablabas qué? Son tres, o sea, digamos, tiene tres etapas, son tres equipos. Entonces, el primero que te mencionaba exactamente, que les contaba, que es del género de los metatrones, lo que llamamos ingeniería no lineal diagnóstica. Este equipo que les comentaba, que se conecta al ordenador y que tiene los sensores, viene para que lo entiendan cómo funciona. Se parece al mecanismo de acción de la resonancia electromagnética nuclear. La resonancia trabaja con especie de imanes. Estos imanes generan ondas electromagnéticas que no hacen daño, que es muy importante decirlo, que no irradian al paciente, por eso no tiene ningún tipo de contraindicación y van a llegar a cada célula y a cada órgano de nuestro cuerpo y eso genera resonancia. ¿Qué es resonancia? Sonido. Por eso se llaman equipos de bioresonancia. Y ese sonido, esa vibración de la célula, de los órganos y de los sistemas, es la que luego puede ser plasmada en este gráfico que yo como especialista voy a poder leer. Eso es lo que hace el equipo. Entonces, el paciente va a estar acostado durante 45 minutos para este primer equipo. Luego viene otro equipo muchísimo más sofisticado de la misma tecnología de los metatrones y el diagnóstico no lineal de la medicina biocuántica que se llama analizador biocuántico. El analizador biocuántico tiene un solo sensor, un solo electrodo que el paciente va a tener en su mano. También viene un ordenador portátil donde tiene un programa con muchísimo avance tecnológico desde el punto de vista de medicina electromagnética. Entonces, va a estar censando todas las ondas electromagnéticas de cada uno de los sistemas, por eso se llama cuántico, porque va a cuantificar esas ondas electromagnéticas de cada sistema. Va a trabajar por sistemas. Sistema cerebral, sistema cardiovascular, sistema digestivo. E inclusive, me puede hablar desde el punto de vista del corazón, cómo están mis coronarias, cómo está la perfusión coronaria, cómo están los niveles de oxígeno. Me puede explicar, por ejemplo, a nivel de páncreas, cómo está mi producción de insulina, que es una de las hormonas más importantes porque es la que está como en el rollito metida en la mitad del camino. Y allí podríamos ver si estaríamos, exacto, si estaríamos propensos a sufrir diabetes o a sufrir algún infarto o alguna enfermedad. Por supuesto, a nivel renal, cómo está mi boom, mi creatinina, mi función renal, cómo está ese hígado, si ese hígado está graso o no está graso. Me da los porcentajes de grasa del paciente como tal. Él es capaz de medir más o menos 130 variales biofísicas. Entonces, sobre ellas me va a informar, es un estudio bastante largo que va a terminar de completar la hora y media que le queda al primer trabajo. Y luego, pues, lo vamos a informar y le vamos a dar al paciente no sólo el tratamiento médico que va a hacer conmigo en la consulta, sino qué va a hacer el paciente en casa, cuáles son las indicaciones individuales. Es decir, yo puedo decirte, Irlenis, tú no puedes comer carne roja, pero habrá paciente que no puede comer lácteos. ¿Por qué? Porque es helíaco o porque tiene intolerancia. Entonces, va a individualizar el tratamiento del paciente. Y justamente sobre ese tratamiento vamos a hablar en la próxima parte. Ya regresamos con mucho más. Estamos hablando con Margarita Botero, médico cirujano especialista en medicina anti-envejecimiento sobre el mapa bioeléctrico humano. No se aparten que ya regresamos con mucho más. Acá en Soluciones conociendo sobre el mapa bioeléctrico humano. La doctora Margarita Botero nos estaba explicando cómo va este procedimiento. Son tres equipos los que conforman este estudio completo que dura aproximadamente una hora y media. Nos quedaba pendiente todavía un equipo que forma parte del estudio. Entonces, de pronto, para retomar a quienes no nos estaban viendo, vamos con el primer equipo que es el equipo básico de la bioresonancia de última tecnología, tecnología de punta no lineal, similar a la resonancia magnética, sin efectos secundarios a nivel de intensidad radiológica. Luego hablamos del analizador biocuántico que les explicaba que analizaba cada sistema y nos informaba si había algún tipo de falencias en el momento. Y nos queda el último equipo que se llama el iridoscopio. El iridoscopio, queridos televidentes, hagan de cuenta que es un híbrido entre un microscopio electrónico de fibra óptica de última generación y una cámara digital que da la probabilidad de tener tercera dimensión y una imagen de casi 5 megapíxeles. O sea, que imagínate cómo puede ampliar. ¿De qué se ocupa? De una capita muy importante en el ojo que se llama el iris. El iris es como el diafragma de una cámara que tú puedes mover, ampliar y disminuir de tamaño de acuerdo a lo que necesites, acercar o alejar. Y recordemos que anatómicamente el iris está en el ojito, en la mitad detrás de la córnea y va a permitir que ésta amplíe o disminuya su tamaño de acuerdo a lo que necesite el paciente observar, si de lejos o de cerca. Pero, ¿por qué la importancia del iris y por qué el iridoscopio? Y no crean que esto es de ahorita. Esto es desde el año 333 a.C., cuando Hipócrates dijo desde esa época que los ojos eran la ventana del alma. Y han pasado no sé cuántos siglos y sigue siendo así, los ojos son la ventana del alma, indiscutiblemente. Luego, en Polonia y en Bélgica, un doctor, cuando estaba pequeño, estaba cazando una lechuza y sin querer le quebró la patica. Y al día siguiente descubrió que en el ojito aparecía una mancha muy grande en el iris, casualmente del lado de la patica que le había fracturado. Después él creció, se convirtió en médico y empezó a trabajar la irideología, que era el estudio de la relación del iris con los demás órganos del cuerpo. Y lo hizo por mucho tiempo en secreto porque lo catalogaban de brujo, entonces lo hizo en silencio, pero ayudó a muchos pacientes. Ya hoy, imagínense cómo avanza la tecnología en la actualidad con este equipo que les acabo de mencionar con esas características. ¿Qué logramos? Resulta que es que al iris llegan miles de terminaciones nerviosas, filamentos muy pequeños que han salido de la médula, han recorrido todo nuestro cuerpo y han regresado con toda la información al nervio óptico. Entonces, el iris recibe la información de cómo están los órganos de nuestro cuerpo. Por eso muchas veces enfermedades como la diabetes, te contaba ahorita en el corte, es diagnosticada indiscutiblemente inicialmente por problemas de visión. Igualito, porque el cristalino, cuando hay exceso de azúcar, hagan de cuenta que lo melcocha. Entonces, ese lente, porque el cristalino es como el lente que nos permite acercarlo a alejar, se vuelve rígido y empieza el paciente a hacer la catarata del diabético, ¿cierto? Entonces, o problemas de aterosclerosis. Los vasos sanguíneos del ojito a nivel del iris empiezan a volverse rígidos, a llenarse de placas ateroscleróticas. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues es un diagnóstico un poquito complicado, pero que buscamos leer la topografía, leer el color, los cambios de coloración, leer los relieves y todo eso nos va a dar información si algo metabólico o endocrino puede estar pasando con un acercamiento muy grande en el cerumen. Doctora, ¿y estos tres equipos están en ese momento, en esa hora, en esa hora y media trabajando igual? O sea, ¿el estudio se va haciendo al unísono los tres equipos? Buena pregunta, por eso dura una hora y media, primero trabaja uno, luego trabaja el segundo y por último trabaja el tercero que es el iriscopio. Además que cada paciente puede decir, bueno, me quiero realizar por ahora la bioresonancia o me quiero el analizador biocuántico o ¿sabes qué? Lo quiero hacer los tres y no hay ningún inconveniente. ¿Y cuánto tiempo puede tardar, por ejemplo, hacerlo con un equipo primero, uno u otro? Normalmente cada uno puede estar entre 20 y 25 minutos, eso también va a depender de las dificultades que encontremos con los pacientes, la edad del paciente, ¿sabes? No es lo mismo un paciente de 18, 19 años porque no se imaginan la importancia que ha tenido y estamos felices, pues me siento muy orgulloso que ya podamos tener en Venezuela equipos de tecnología de puntas como esto porque el venezolano, y yo creo que más que cualquier latino, les cuento esta experiencia, el venezolano ha entendido que la medicina proactiva y preventiva es la más importante. A ver, la salud es el tesoro más grande que tenemos y la única empresa que no puede fallar es esta, porque sin esta no funciona ninguna otra empresa, ninguna, ninguna. Entonces la gente ha empezado a entender y ha empezado a invertir en medicina proactiva y preventiva y ya las consultas son, me siento muy bien, pero ¿qué puedo hacer para seguirme sintiendo bien? O quiero saber qué traigo genéticamente para que no se presente porque quiero ser más productivo, quiero estar más alerta, quiero tener más memoria, más concentración, quiero estar más activo, no quiero sentirme fatigado o tengo insomnio. Entonces cada uno va por diferentes razones, pero indiscutiblemente jóvenes, adultos jóvenes, adultos contemporáneos y adultos mayores, todos al fin confluimos en el mismo objetivo. ¿No hay diferencia en cuanto a la edad, en cuanto a sexo para realizarse un mapo bioeléctrico? Absolutamente nada y no hay ningún tipo de contraindicación porque no hay radiación, que es la ventaja más grande. ¿Qué pasa si vaya un paciente con una enfermedad a lo mejor crónica a quererse hacer este mapo bioeléctrico? Tenemos cantidades, pacientes con cardiopatías, pacientes con hipertensiones, pacientes sobrevivientes de cáncer, pacientes con enfermedades autoinmunes, por ejemplo lupus, una artritis reumatoidea, que quieren ir para poderse sentir en mejores condiciones porque es que no solamente el equipo hace diagnóstico, el equipo también lee esas corrientes electromagnéticas de pronto que están fallando o el lugar donde no tienen la sincronía adecuada y el equipo es capaz de enviar corriente inversa para remediar el foco que energéticamente no está funcionando. Entonces también es tratamiento, no solamente diagnóstico. Luego que tenemos ese diagnóstico, doctora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Obviamente estamos nerviosos porque no sabemos, wow, qué va a decir el mapa bioeléctrico de todo lo que he hecho. Mira, eso que dijiste es muy importante. Cuando recién lo íbamos a traer a Venezuela, yo decía, el paciente se lo irá a realizar porque todavía nosotros no estamos educados en saber qué traemos y nos da miedo. La medicina preventiva nos da miedo que nos digan que tienes un antecedente muy importante en tal enfermedad. Pero de verdad me pareció fabuloso. El venezolano lo entendió, lo asimiló, le encanta, lo realiza, le gusta hacerlo y está preparado para lo demás. Que eso es lo que busca la medicina ante envejecimiento. Qué rico llegar a 90, pero ¿en qué condiciones voy a llegar? O sea, la idea de llegar, perfecto, porque nada me sirve llegar con una cara y una piel bien estirada y con una demencia senil, un Alzheimer o con un deterioro cognitivo que dependo de mis familiares. Entonces, al final, todos confluimos en lo mismo. Jóvenes y adultos que queremos llegar a ser longevos, pero con la parte cognitiva en perfectas condiciones. Entonces, esa es una de las razones que más mueve el paciente. Y que si no está enfermo, no se quiere enfermar. Pero que si ya está diagnosticado con una enfermedad crónica degenerativa, por lo menos mantenerse estable y no empeorar. ¿No empeorar por qué? Por estrés. Porque el estrés, la hiperproducción de cortisol continua, de hormonas del estrés, son las primeras portadoras de generar enfermedades endocrinas, de enfermedades crónicas o de empeorar los cuadros ya diagnosticados. Tienen, doctora, ya un poco más de un año en Venezuela realizando el mapa bioeléctrico. Sí, vamos a cumplir un año. ¿Cuál ha sido, digamos, esos diagnósticos más comunes entre los venezolanos que han acudido a lo largo de este año? Lo más importante que hemos encontrado, inclusive por grupos etarios, de más o menos 250 pacientes de causística que se han realizado, el adulto joven contemporáneo que está en plena juventud y con plena capacidad de aprendizaje, energía y vitalidad, fatiga crónica, fibromialgia, inclusive osteopenia, que es la enfermedad previa a la osteoporosis para que los antecedentes lo sepan, resistencias a la insulina, que podríamos hablar de una prediabetes, por decirlo así, hipertensiones no diagnosticadas, hipotiroidismos subclínicos. Cuando yo hablo de subclínico es que el paciente puede estar sintomático, pero va guapiando en la vida, no ha consultado a médicos, tiene una cantidad de síntomas y a lo mejor otros han realizado los exámenes y salen normales, pero tienen los síntomas clínicos. Entonces, eso ha sido como las patologías más encontradas en el adulto joven contemporáneo. En el adulto mayor, mucha pérdida del coeficiente intelectual, disminución del coeficiente intelectual, pérdida de la memoria a corto plazo, por ejemplo, no me aprendo un número telefónico, por ejemplo, dónde están los lentes y los tengo puestos en la cabeza, dónde están las llaves del carro, meto la nevera, el desodorante, el café al clóset, por fatiga y por estrés, ¿sabe? Todo ronda a nivel del estrés. Mucha parte de fibromialgia, osteoporosis, intoxicación por metales pesados, los venezolanos, inclusive también los colombianos y los latinoamericanos, tenemos una alta contaminación e intoxicación por metales pesados, sobre todo aluminio, mercurio y plomo. Es muy importante que no detoxifiquemos, que no desintoxiquemos, porque en el futuro esto puede predisponer a muchísimas enfermedades endocrinas y metabólicas. ¿Cómo es el tratamiento, doctora? El tratamiento, por supuesto, es completamente individual, va a depender de lo que contemos en el paciente, pero ¿qué hace la consulta de medición ante envejecimiento para que el televidente lo tenga claro? Primero, hacemos un proceso de detoxificación y desintoxicación, entonces utilizamos varias terapias, utilizamos las terapias ionizantes, en las cuales el paciente va a estar sentado, la hidroterapia ionizante, va a meter sus pies en una ponchera, esa poncherita va a permitir con un electrodo especial disminuir la cantidad de metales pesados, de radicales libres que tenemos en nuestro cuerpo, es un primer episodio. Luego trabajamos con las terapias quelantes, son unos sueros que van vía intravenosa, donde con una sustancia llamada hepta, hagan de cuenta que es un imancito, que va por las venas recogiendo todas las placas de colesterol, todos los radicales libres, todos los metales que se alojan en nuestro cuerpo y todas las toxinas que producimos por el solo hecho de respirar y las va sacando de nuestro cuerpo. Trabajamos con las terapias neurales, celulares, psicoestabilizantes o de acuerdo a lo que el paciente necesite con las vacunas anti envejecimiento y con las vacunas anti obesidad. ¿Qué hacemos? Tratar de que el paciente evite si tiene síntomas o signos clínicos de una futura enfermedad metabólica o si ya la tiene presente pueda tener una estabilidad y no siga en el tiempo empeorando. ¿Empeorando en qué? En requerir más medicamentos, en estar más asintomático, en sentirse menos productivo y llevar a enfermedades también desde el punto de vista emocional. Vamos a hacer una pausa acá en Soluciones. En la próxima parte vamos a seguir conociendo mucho más sobre el mapa bioeléctrico humano. Recuerden que si usted se perdió alguno de nuestros programas puede verlos visitando la página web www.globovision.com. Además estamos muy atentos a todas sus preguntas a través de nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram, arroba solucionesGB, estamos el día de hoy utilizando la etiqueta numeral Soluciones Bioeléctrico. Acompañen su mensaje a través de nuestras redes sociales con esta etiqueta. En la próxima parte los estaremos leyendo. Continuamos acá en Soluciones conociendo sobre el mapa bioeléctrico humano. ¿A qué hasta qué edad o a partir de qué edad podemos hacernos este mapa bioeléctrico humano? ¿En los niños se puede hacer, doctora? Mira mi niña, para hacer diagnóstico, televidentes podemos empezar a partir de los 15 años. Es decir, que el paciente quiera saber qué trae. Es decir, si una madre a lo mejor fue paciente sobreviviente de algún tipo de cáncer, tiene una hija adolescente, puede llevarla para prevenir. Sin ningún problema. Y para empezar a establecer terapias proactivas y preventivas para ese adolescente, que seguro va a estar muy sano. Pero cuando ya hay patologías establecidas, por ejemplo, el síndrome de déficit de atención y hiperactividad, que la idea es establecer diagnóstico a partir de los 5 años para poder establecer todo un tratamiento multidisciplinario, estos niños se benefician muchísimo ya de la parte no diagnóstica, porque ya está establecido, sino de la parte de tratamiento. Porque este equipo permite hacer lo que llamamos terapias de sincronización cerebral. Él se pone en su cabecita como una especie de audífono, que es el sensor, y él le va llevando las ondas electromagnéticas al cerebro de estos niñitos sin ningún tipo de radiación, que son las correctas. Porque acuérdense que los niños con este trastorno, que es una enfermedad psiquiátrica, neurológica, tienen un cerebro que funciona distinto. Son niños maravillosos. Pero el cerebro funciona distinto. Entonces son niños que se mantienen con mucha actividad, pero tienen muy disminuida la alerta y la capacidad de concentración. Y sufren mucho en el colegio por esta parte. Entonces, estas terapias lo que hacen es mantener en las ondas adecuadas las ondas alfa y beta que tiene nuestro cerebrito para que ellos estén más tranquilos y estimular a los núcleos que están en la corteza cerebral para que produzcan los neurotransmisores de manera adecuada. Y el problema de ellos es la dopamina, porque la dopamina es el neurotransmisor de la alerta y la concentración. Y no solamente los niños con déficit, porque la mayoría de pacientes hoy en día, si les pregunto cómo estamos de concentración y memoria, creo que todos tenemos el examen. Entonces, es también preventivo para la parte neurológica y para todos aquellos que estemos sintiendo que estamos perdiendo la memoria a corto plazo o que de pronto para quienes son periodistas y están en vivo todo el tiempo, la palabra exacta se nos desaparece y tenemos que buscar un sinónimo y de pronto en la tarde aparece la palabra que tenía cuando ya no sirve. O vemos una cara, pero no recordamos el nombre. Entonces, quienes estén sintiendo estas cosas se ven muy beneficiados de este tipo de terapia. Pero en el caso de los niños y el déficit de atención es cuando ya hay un tratamiento, ya hay un diagnóstico. Exactamente. Como parte de tratamiento multidisciplinario. Estos niños van al neurólogo, estos niños van al psicopedagogo, van a terapia ocupacional. Entonces, también pueden utilizar estas terapias de sincronización cerebral y les va a ayudar a dormir muchísimo. ¿Cuánto tiempo, doctora Margarita, podemos hacer el mapa? Normalmente el protocolo con ellos es una vez a la semana. Una vez a la semana y se hacen protocolos y vamos viendo cómo evolucionan para luego seguirlos citando. ¿Y el mapa cuánto veces al año no lo podemos hacer? El mapa como tal, diagnóstico como tal, se hace una sola vez en la vida. Después que seguimos haciendo con el paciente, después de que establecemos los protocolos ya médicos en la consulta, seguimos evaluando el talón de Aquiles de cada paciente. Por ejemplo, si hay una resistencia a la insulina, yo sigo una vez al año haciendo el analizador biocuántico guiado al páncreas para que me cuente cómo está la secreción de glucagón y de insulina que son las hormonas del páncreas. Si no existiera este tipo de tecnología, doctora, ¿cuánto podría tardar el diagnóstico de patologías de este tipo que hemos venido hablando a lo largo del programa? Qué pregunta tan chévere, porque es que sabes algo. La tecnología de punta es maravillosa. Te contaba al inicio del programa que el código genético es un libro abierto. O sea, ayúdame puedo sentar, tomarte una muestra de saliva, un poquito de tu cabello, mandarlo a leer a un laboratorio en España donde tenemos un convenio. El laboratorio me manda nuevamente a la muestra y me dice, bueno, la niña en el cromosoma tal tiene un poliformismo genético de sufrir tal, tal, tal enfermedad en el 99% de los casos. Entonces, yo ya tengo toda mi información de mi 30% genético. Ya me queda trabajar en mi 70% para ser un ser longevo, pero sin esas enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, imagínate la ventaja que tiene tener del lado la tecnología de punta, la ventaja que tiene la lectora del código genético, la ventaja que tienen estos equipos de bioresonancia de poder inclusive, antes de que se presenten los síntomas, poder entablar tratamientos que posiblemente a lo mejor no requieran miles de medicamentos. Tú te pones a hablar con un paciente de 60, 65 años y le preguntas, ¿tomas algún medicamento? Saca una cartilla. Y la jubilación se la gasta en medicamentos. Cuando tú te vas a mirar cómo viven los japoneses, cómo en islas espectaculares de Okinawa, que es una isla al sur de Japón, los japoneses viven 105 años, viven solos, son independientes, no tienen Alzheimer, no tienen diabetes, no tienen hipertensión, no sufren de cáncer. Oye, debe ser que algo en Occidente no estamos haciendo bien. Y definitivamente tiene muchísimo que ver con hábitos de vida. Esta pirámide, que yo llamo mi pirámide de envejecimiento, se cumple perfecto y no se cumple acá. Entonces ahí está la diferencia. ¿No está recomendado en qué casos el mapa bioeléctrico? ¿Mujeres embarazadas, a lo mejor alguna persona con una patología en específico? Normalmente a las mujeres embarazadas no se les hace nada. Simplemente esperar que nazca su bebé, esperar que pasen su lactancia y después empezar a trabajar. Pero eso es como para cualquier tipo de situación. La mujer embarazada y la lactante no se se mete a nada que no sea estrictamente necesario. De resto, no hay ninguna contraindicación porque vuelvo y les repito, las energías electromagnéticas no generan radiaciones, no producen ningún problema, inclusive con pacientes con marcapaso. Si alguien tiene alguna duda frente a eso, no va a interferir con la función cardíaca, ni con la parte eléctrica del marcapaso, ni con la rima cardíaca. O sea, no hay ningún inconveniente. Es bienvenido para todos. ¿El paciente cuando está en esa camilla tiene que estar a lo mejor sin ropa, con algún tipo de vestimenta? El paciente está en una batica rica que lo protege del frío acostado, con una música clásica, con Mozart, relajado, dormido y el equipo trabaja con él. Qué maravilla, yo me quiero ir para allá. Vamos a empezar a revisar algunos comentarios, preguntas que nos hacen nuestros seguidores a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba solucionesgb. Por ejemplo, nos pregunta Lamarga 690, dice, tengo diagnóstico de artrosis severa prematura y fibromialgia, ¿cómo me ayudaría? Ya tienes un diagnóstico, a lo mejor si no lo hubieras tenido y hubieras consultado por dolores musculares generalizados o por dolores en articulaciones generalizadas, probablemente el equipo hubiera arrojado tu problema a nivel de la parte articular de acuerdo al punto donde te está doliendo, ¿cierto? Pero ahora que tienes un diagnóstico, te va a servir mucho porque la fibromialgia tiene mucho componente emocional, las terapias de sincronización cerebral y las terapias psicoestabilizantes y los sueros anti-envejecimiento psicoestabilizantes que van a lograr en ti, vía intravenosa, darte los cofactores, las vitaminas, oligoelementos y minerales que se requieren para hacer el sustrato, la formación de neurotransmisores que has perdido. Por eso te tiendes triste, agobiada, fatigada, entonces aumentamos la producción de serotonina y te vas a sentir mejor. Nos pregunta también Gisela, ¿padezco de disotomía y esto ha afectado mucho mi calidad de vida? ¿El mapa podría ayudarme? Nada ha funcionado. Excelente. Y adelante, sigue adelante, la tecnología va a seguir avanzando y seguramente vas a estar muy bien. Acuérdate que la actitud es lo más importante para enfrentar cualquier enfermedad. Sí te va a servir desde el punto de vista de tratamiento porque todo lo que hace sincronización cerebral va a ayudar a que tus ondas cerebrales estén en mejores condiciones y que tu enfermedad no avance. Hay trabajo excelente para ti desde el punto de vista psicoemocional también. Nos pregunta por aquí Gaby Soler, interesante programa, por favor, ¿dónde puedo asistir a la consulta? ¿Están en Caracas? Por favor, Margarita, ¿dónde están? Damos la información ya de dónde estamos. Sí, vamos a adelantarnos porque ya hay muchísimas personas preguntándonos. Estamos en Caracas, estamos en el Centro Médico Energía Vital Activa, se pueden comunicar al 991-7612, me pueden buscar en el Instagram como Energía Vital Activa y también en el Twitter Energía Activa con una sola A. Van a encontrar muchísima información y van a encontrar inclusive videos de cómo funciona el mapa para que de pronto puedan verlo desde el punto de vista gráfico y entender un poco más. Hay algo interesante también, usted es especialista en medicina anti-envejecimiento, ¿de qué trata la medicina anti-envejecimiento y cómo se funciona el mapa bioeléctrico humano con la medicina anti-envejecimiento? Ay, qué pregunta tan rica, como dicen en mi pueblo, porque es que es una pasión. La medicina anti-envejecimiento es un posgrado y un posgrado de la medicina muy joven, 30, 35 años más o menos. ¿Qué busca? ¿Busca el paciente joven, adulto contemporáneo, a partir de los 28 años? ¿Por qué a los 28 años? Porque a partir de esta edad la curva del envejecimiento a nivel fisiológico, endocrino y metabólico empieza a declinar un 3% anual. Entonces cada año después de los 28 envejecemos un 3%. Yo creo que todos los que estamos aquí en estudio pasamos hace ratico por los 28 y ya hemos empezado a trabajar medicina anti-envejecimiento. ¿Qué queremos? Queremos el adulto joven, adulto contemporáneo, que está en plena etapa productiva a nivel laboral, que quiere tener las mejores condiciones a nivel intelectual, a nivel físico para poder continuar y que quiere cuidarse para tener una longevidad sana. Entonces, ¿qué buscamos? No somos gerontólogos, no hacemos gerontología, no trabajamos con pacientes enfermos. No quiere decir que no trabajemos. La idea, el objetivo, la misión y la visión es el paciente joven, adulto contemporáneo, completamente sano. Si ya no llegan pacientes con patologías, por supuesto que podemos trabajar con pacientes de cualquier edad, con patologías crónicas y endocrinas, para poder evitar que sigan empeorando y que el paciente tenga mejor calidad de vida. Pero la idea es llamar a todos los adultos jóvenes contemporáneos a que empiecen a hacer medicina proactiva y preventiva. Si tú miras en Europa, el médico de familia es el primero que te atiende y te atiende por grupos etarios, por grupos de edad, que hay para los niños, que hay para los adolescentes, que hay para el adulto joven, para el adulto mayor. ¿Para qué? Para que cada grupo etario esté en las mejores condiciones. Eso le combina a un Estado. Cuando un Estado tiene su población sana, cuando un Estado tiene las clínicas y hospitales sin ocupación de camas, porque el paciente está en buenas condiciones, es menos inversión en salud. Es mejor invertir en salud, no en enfermedad. Tenemos que hacer otra pausa acá en Soluciones. En la próxima parte vamos a seguir revisando todos sus comentarios a través de nuestra cuenta en Instagram, esta vez, arroba soluciones gb, también somos por Instagram. Recuerden que también pueden hacernos llegar sus comentarios a través de mi cuenta en Twitter, arroba achamolina-gb. Y si usted no vio alguno de nuestros programas durante esta semana, visite la página web www.globovision.com. En la sección de programas, soluciones, allí los va a encontrar todos y no hay excusa. Búsquelo, que allí lo va a encontrar. Ya regresamos con más. Continuamos acá en Soluciones. Vamos a revisar parte de los comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Instagram, arroba soluciones gb. Nos pregunta por acá, YVR Bermúdez, ella nos dice, tengo hipomenorrea, disminución de flujo menstrual. ¿Puede estas terapias ayudarme? Sí. Todo lo que tenga que ver con tu parte hormonal, con tu parte de FSH, estrógenos o progesterona, que se maneja a nivel del hipotálamo, que el problema es más arriba, donde el cerebrito del hipotálamo no manda la orden correcta para que a nivel de ovario se produzca la cantidad que esté adecuada, se puede manejar sincronizando con las ondas electromagnéticas para que ese hipotálamo vuelva a activar la producción de hormonas y tú puedas presentar unos periodos menstruales completamente normales. También nos pregunta Yanina795, tengo laberintitis, ¿me funciona la máquina, el mapa? Te va a servir muchísimo. Primero hay que detoxificarte un poco antes de entrar al mapa bioléctrico, pero te va a servir como diagnóstico y tratamiento te va a encantar y vas a poder estar más tranquila porque es terrible sufrir de laberintitis. También nos preguntan tus redes sociales, doctora Margarita, nos preguntan la dirección de la clínica, pero además nos preguntan sobre el costo. ¿Es accesible este tipo de medicina de antienvejecimiento, realizarse el mapa bioeléctrico humano para prevenir enfermedades? A ver, queridos televidentes, la tecnología de punta es como cuando llega el último teléfono al país. Todo el mundo quiere el último teléfono, inicialmente es costoso, pero dos meses después llega otro y otro y va disminuyendo. Lo mismo pasa con la tecnología de punta médica, pero como tiene varias partes, puede ser accesible porque no tienes que hacértelo completo. Además que tienes muchas terapias antienvejecimiento que puedes realizarte, inclusive para prepararte para el mapa, detoxificarte, limpiarte, trabajar el recambio a nivel neurológico, trabajar la parte de las terapias psicoestabilizantes, la vacuna antienvejecimiento, la vacuna antiobesidad, todo eso te va a ayudar muchísimo antes de realizarte. Lo importante es que trates de ver la opción de cambiar el chip a nivel cerebral y de pensar que la salud es un tesoro, como les decía al principio, y que hay que empezar a pensar en medicina proactiva y preventiva. Enfóquense en la salud, no se enfoquen más en la enfermedad. Nos pregunta por aquí Erika Arguello, dice, ¿puede una persona sana por cuenta propia practicarse el mapa bioeléctrico y el costo? Ya respondíamos el costo, pero pues una persona que no tiene sospecha de absolutamente ningún tipo de enfermedad. Excelente, ese es el paciente que yo necesito y si tienes 28 años mejor todavía a partir de ahí, porque vas a poder tener toda esa información desde tus genes hasta cada sistema de tu cuerpo y saber si tienes alguna inclinación que con los años pueda presentarse para montar un protocolo proactivo y preventivo y evitar que pase. Además del mapa bioeléctrico humano, la medicina anti-envejecimiento, ¿qué otros estudios podemos encontrar allí en el Centro Médico de Energía Vital Activa? Sí, tenemos cuatro tipos de edades. Los seres humanos no solamente somos la edad de la cédula, esa es la cronológica, pero tenemos la edad de la célula, que es la edad biológica, tenemos la edad genética y la edad ortomolecular. Estos son equipos de tecnología de punta, pero desde el punto de vista bioquímico, porque el ser humano tiene dos estructuras. La edad de tipo bioeléctrico, que la acabamos de explicar con las corrientes, que es el mapa, y la edad de tipo bioquímico, que es todos los parámetros que pueden ser medidos en sangre, en orina, por ejemplo, ¿cierto? Entonces tenemos que en la saliva encontramos, como el CSI, yo agarro y te tomo un poquitico de saliva, mando mi lectura con tu poco de cabello a España, me llega la información y yo esa información la leo contigo en la consulta. ¿Cuánto tiempo puede tardar? Normalmente puede tratar, después de tomar la muestra con un kit especial que ellos mismos nos envían, puede tardar más o menos 15 o 20 días de leído, es entregado, es informado, y sobre eso establecemos un protocolo proactivo y preventivo para el paciente, con sueros específicos que van a tener los oligoelementos, las vitaminas, o los cofactores necesarios para que cada sustrato o para que cada materia prima pueda cumplir con sus funciones. Si es a nivel cerebral, producción de neurotransmisores, si es a nivel de cualquier patología, evitar que se produzcan algunas sustancias que no son tan de buena calidad, que sean nocivas, o al contrario, aumentar la producción de ciertas sustancias que se han disminuido. Nos preguntan también, hay muchas preguntas en torno a la obesidad, por ejemplo, ¿puede una persona con obesidad ir a acudir a hacerse el mapa bioeléctrico, o puede disminuir el tema de la obesidad justamente con el tratamiento tras realizarse el mapa? Con la obesidad hay dos puntos supremamente importantes, si puedes hacértelo como diagnóstico, porque a lo mejor no solamente tienes obesidad, acuérdate que la obesidad es la enfermedad portera de todas las enfermedades endocrinas, y a lo mejor todavía no estás diagnosticada como resistente a la insulina, o como diabético, o como hipertensio, pero a lo mejor estás vía o camino de hacerlo de acuerdo al grado de la obesidad. Pero también está la parte del trabajo neurológico y del centro del control del apetito y la saciedad que está en el óvulo frontal. Las ondas de sincronización cerebral con este equipo, desde el punto de vista terapéutico, permiten disminuir la ansiedad y las ganas de consumir carbohidrato, no solamente en el paciente obeso, en el paciente con fatiga crónica, después de las 3 de la tarde nos provoca comer carbohidrato, comer chocolate, porque el cuerpo es súper sabio, te está pidiendo gasolina para poder seguir subiendo esa cuesta, que ya no tiene gasolina al carro, entonces por eso después de las 3 nos provoca un chocolate, nos provoca un dulce, o nos provoca un carbohidrato, que bueno, son energía. Entonces este equipo sincroniza el óvulo frontal para disminuir esa necesidad de comer carbohidrato, porque le va a entregar a esos núcleos que producen ese neurotransmisor, que es la serotonina, el sustrato para que se produzca. Al tener serotonina, dejo de sentir ganas de comer dulce y carbohidrato. Nos pregunta también Melania Andrea, ¿cómo se pueden tratar las alergias respiratorias? Súper importante esa pregunta, las alergias respiratorias en general, quiero que sepan, tienen un origen gástrico, entonces es muy importante el mapa bioeléctrico, porque vamos a poder averiguar si el paciente tiene algún compromiso de intolerancia, por ejemplo, a lactosa o a caseína, una hipersensibilidad, o por qué no ser pacientes celíacos que no han sido diagnosticados. Toda la producción de moco en los pacientes, hasta que no se demuestre lo contrario, vienen desde el punto de vista gástrico. Y muchísimas veces, con un cambio de alimentación, que es parte de lo que hace la medicina ante envejecimiento, les voy a contar algo televidente, no todo lo que es alimento le sirve a todo el mundo. De hecho, el padre de la alimentación para medicina ante envejecimiento dice, lo que es alimento para uno es veneno para el otro. Venimos codificados genéticamente para comer alimentos de acuerdo al grupo sanguíneo, eso es parte también de lo que hacemos. Entonces, cuando identificamos estas alergias y empezamos a manejarlas, desde el punto de vista de antienvejecimiento, los pacientes mejoran muchísimo. El tema de la fertilidad, ¿también puede diagnosticarse algún problema en cuanto a la fertilidad a través del mapa? Claro, porque todo lo que es la parte hormonal para la mujer, FSH, estrógenos, LH y progesterona, desde el punto de vista hipotálamo y ovarios, con todo el ejendocrino completo, nos va a arrojar cómo está la cantidad hormonal. Entonces, nos va a hablar del paciente. O todo lo contrario, por ejemplo, hay un síndrome de baropoliquístico, que es la principal causa de infertilidad femenina. Entonces, ayuda muchísimo. ¿Hay alguna, pues ya nos informaba en la parte anterior, no hay ninguna preparación en específico para ir a hacer el tratamiento? ¿Luego debe tener a lo mejor algún reposo? ¿Tiene que tener más que esperar el resultado y el tratamiento? No ponerse nervioso, irse a trabajar, irse a hacer gimnasio, irse para la universidad y esperar los resultados y empezar el tratamiento. ¿Cómo podemos tomar una cita para hacernos el mapa bioeléctrico a través de redes sociales, llegándonos hasta la clínica? ¿Cómo puede ser este proceso? En todo caso, agradecerle la invitación. Encantada de estar como siempre, Televidente, feliz mañana. Les recuerdo, enfóquese en la salud. Cuiden la empresa más importante que son ustedes mismos. Sin salud no tenemos absolutamente nada. Y acuérdense que el cerebro, la memoria y la concentración lo son todo para los seres humanos. Trabajen en eso, que es muy importante. Nos pueden conseguir en el Centro Médico Energía Vital Activa, el Instagram es Energía Vital Activa, el Twitter es Energía Activa con una sola A y el teléfono es el 9917612. No hay diferencia en cuanto a llevar a los más pequeñitos en la casa, porque ya tienen alguna enfermedad diagnosticada, ir de adolescente, llevar al papá, la mamá, los abuelitos. Si supieras que van en familia, es encantador porque van el esposo, la esposa, los hijos y se hacen el examen juntos y comienzan. Muchas de las terapias se hacen en familia. Por ejemplo, el detox, que es una primera fase de alimentación que la mayoría de pacientes tiene para limpiar nuestro cuerpo de radicales libres, de metales pesados y de toxinas en general, lo hacen juntos, porque siempre en la casa hay uno más responsable que en otro. Siempre hay uno que es pepegrillo, la memoria que le dicen, no, la doctora dijo que no podíamos comer eso. Entonces, en grupo tienden a ayudarse más. Entonces, si quieren ir en grupo, si quieren individual, de cualquier manera van a ser muy bien recibidos. Bueno, hablábamos y antes de despedirnos, sobre todo las personas ya adultos mayores, las personas de tercera edad, decíamos que pues tienen una lista de medicamentos. Si van y se hacen el mapa bioeléctrico, a lo mejor, ¿esa lista de medicamentos se puede reducir? Mira, qué buena pregunta para finalizar. Tenemos pacientes diabéticos que solo con el diagnóstico y solo con el tratamiento y del cambio de alimentación, pues desde el punto de vista de antienvejecimiento, lo que le conviene genéticamente a ese paciente y el diagnóstico hormonal y las terapias neurológicas y las terapias celulares, hemos disminuido la dosis del medicamento para el paciente por completo y en algunos han dejado de tomarlo. Igual que en el paciente con sobrepeso y obesidad, el paciente ha dejado de tomar medicamentos para resistencia a la insulina porque al disminuir el volumen y el perímetro abdominal, disminuye la resistencia a la insulina y el paciente no tiene que tomar más medicamentos. Doctora Margarita, antes de despedirnos, yo no quisiera perder la oportunidad justamente de conocer su mensaje a los venezolanos para que cada vez seamos más preventivos en cuanto a las enfermedades, en cuanto a cuidarnos nuestro cuerpo. Yo siempre les dejo una pirámide chiquitica. Acuérdense, somos lo que comemos, el tiempo que dormimos, la catarsis del estrés que hacemos y la capacidad que tenemos de disfrutar con lo que nos rodea, con los amigos, con la familia, con lo demás. Acuérdense que la vida es una sola y no son como los dientecitos de leche que se mudan y nos dan otro. El cuerpo que tenemos es el único que vamos a tener. Y la vida ya empezó, desde que ese óvulo y ese permatosoidio se fecundaron, ya empezó la cuenta regresiva. Entonces los invito a que disfruten la vida, pero con salud. Muchísimas gracias. Es un placer. Qué bonitas palabras y qué pirámide tan importante que debemos tener acá todo el tiempo. Yo creo que hay que hacer una lista y tenerla allí siempre para poder recordar que somos lo que comemos, que somos lo que... Cómo vivimos nuestra vida y que somos lo que dormimos. Así es. Nos decía la doctora Margarita. Muchísimas gracias. Un placer, querida. Margarita Botero, médico cirujano especialista en medicina anti-envejecimiento del Centro Médico de Energía Vital Activa. Gracias por habernos dado esta explicación tan importante sobre el mapa bioeléctrico humano. Bueno, recomendadísimo, yo me voy a ir. Yo me voy a quedar acá hablando con Margarita y me voy a ir a la clínica a ver cómo es esto. Y pues, imagínense, ¿no? A prevenir enfermedades. Hay que prevenir enfermedades. Hay que cuidarse, señores. Que pasen un feliz fin de semana. Es carnavales. Vienen los carnavales. Por favor, disfruten. Pero disfruten con conciencia. Cuiden a su familia. Pónganse el cinturón de seguridad si van a manejar. No ingieran bebidas alcohólicas si usted va a manejar. Cuiden a sus hijos si van a la playa, si van al campo, si van a la montaña. Mucho cuidado, mucho cuidado. Cuídense, cuídense muchísimo. La cita el próximo lunes porque además, a pesar que estamos en carnavales, aquí se trabaja, señores. El próximo lunes con otro tema interesantísimo. Feliz fin de semana. Chao, chao. Los dejamos con Mujeres en Todo. La cita el próximo lunes.